La idea de un voto por parte de la oposición sobre la efectividad de un proceso constituyente es algo muy importante, aseguró el secretario de Estado Adjunto Interino para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, al expresar el apoyo del gobierno de Donald Trump al referéndum convocado por la oposición en Venezuela. Durante su audiencia ante legisladores del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, el funcionario diplomático insistió además en la necesidad de que el gobierno de Venezuela cumpla con los compromisos ya asumidos. Continuamos enfocados en los cuatro compromisos que el gobierno venezolano hizo en el diálogo de mediación en el Vaticano el otoño pasado, liberar inmediatamente a todos los presos políticos, reprogramar las elecciones postergadas, atender las necesidades humanitarias y lo más importante, pienso, respetar la constitución venezolana. En el mismo sentido, el congresista republicano de Texas, Ted Cruz, difundió un mensaje de apoyo a la consulta popular prevista para el domingo. Este domingo te urco y a los venezolanos en Texas, alrededor del país y en todo el mundo, que se levanten por la libertad, democracia y el imperio de la ley. Frente a esta crisis y la situación que enfrentan otras naciones del hemisferio, miembros del Subcomité expresaron también su preocupación por los recortes al presupuesto presentado por la administración de Donald Trump en la cooperación hacia Latinoamérica, especialmente sobre el efecto que la medida puede tener sobre las políticas de derechos humanos en países como Venezuela. Creo que seríamos miopes si no prestamos atención a nuestro patio trasero. Es crítico que continuemos apoyando algunos de estos programas y continuemos teniendo la relación que siempre hemos tenido. El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Donald Trump elimina por completo los fondos para Cuba y Venezuela. El Congreso debe aprobar el presupuesto presentado por la administración. Belén Mora, Voz de América, Washington.